MANTECA DE CARITE Un producto muy utilizado, además es muy versátil en todo lo que es la cosmética natural a nivel facial y a nivel corporal. Os va a ayudar muchísimo, no solamente a nivel personal, sino para toda la familia. Me presento, por si no me conocéis, mi nombre es Lucrecia Atero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, que ya está en muy poquito tiempo, estará en vuestras manos, donde habló de Ayurveda, habló de salud, de belleza y de bienestar. ¿Y por qué os quiero hablar de la manteca alcalente? Bueno, porque es un producto que, aunque se da en la sabana, en la zona de la sabana, en África, lo utiliza muchísimo en la farmacología, evidentemente, africana. Se utiliza no solamente a nivel medicinal, se utiliza también a nivel de cosmética, como os he dicho, e incluso en alimentación. Estamos hablando de un árbol que llega a medir 16 metros de altura y que tiene unas nueces. Esas nueces se extraen, se deshidratan y se hace un proceso donde se obtiene realmente la manteca de calité. Al árbol también se le llama árbol de la mantequilla, o sea, que os imagináis el producto que da. Estamos hablando, aunque le llamamos manteca, realmente es un aceite vegetal, ¿bien? Y como dicho aceite vegetal, es un aceite que a temperatura ambiente va a estar sólido, por eso le dan el nombre de manteca. O sea, cuando nosotros cogemos un poquito de la manteca alcalité y la fundimos entre los dedos, se convierte automáticamente en un aceite. Un aceite muy agradable, muy fluido, nada pegajoso y que incluso se funde perfectamente con nuestra piel. Bien, además de esto, cuando se cogen las nueces, lo que se hace es deshidratarlas y luego se llevan como agullición donde se obtiene esta manteca. Ahí es cuando se envasa, cuando lo obtenemos es más bien líquido, entonces ahí es cuando también se mezcla con otros aceites vegetales, bien, o con otros estratos para luego ya envasar. Y después ya se queda sólido, por eso cuando lo veáis, generalmente tiene un formato sólido. En la cosmética natural es raro que venga solo como manteca alcalité. Porque generalmente siempre viene embuido dentro de distintas funciones, bien, y vamos a ver primero qué funciones tiene y luego vamos a ir desmembrando cada una para ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, como funciones está, primero reparadora, imaginaros si es reparadora de la piel en todo lo que lo vamos a poder utilizar. Después cicatrizante. Es un producto que lo que va a hacer es tener una regeneración celular espectacular. ¿Por qué? Porque estimula la división celular, con lo cual va a reparar los tejidos. Volvemos a la primera función. Entonces, reparadora, cicatrizante, regenerante, humectante. Humectante aporta agua a la piel, la hidrata, la mantiene humectada, con lo cual nuestra piel forma un manto hidrolipídico, o sea, de agua y grasa, que lo que hace es recubrir nuestra piel y protegerla. Cuando hay una alteración, bien de una parte de la grasa o bien de la parte de agua, se produce una alteración cutánea. ¿Bien? Entonces, para cicatrices, lo decíamos, tiene una función emoliente también, o sea, funde fácilmente, se mezcla fácilmente con otros productos. Una acción protectora, regeneradora, hidratante, humectante, calmante, baja la sensibilidad. Con lo cual, cuando tengamos cualquier tipo de problema en la piel, lo que va a hacer es calmar, o sea, que para el dos sapitas nos viene fenomenal. Es muy nutritiva, nutre la piel. ¿Bien? Entonces, como veis, hemos dado un vuelco a todas las funciones que necesitamos para que nuestra piel esté protegida, hidratada, nutrida. ¿Bien? Entonces, ¿qué lleva? Lleva realmente un montón de ácidos grasos, el que más conocéis va a ser el omega 3, un montón de vitaminas, además, las que más influyen en nuestra piel, la vitamina A, para las arrugas que va fenomenal, el retinol, que os sonará, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina F, ¿bien? Entonces, todas estas vitaminas son muy importantes para nuestra piel y además lleva un montón de minerales, con lo cual estamos hablando de antioxidantes y de una acción importante antiinflamatoria. Con lo cual, empezamos con las alteraciones cutáneas agudas. A nivel de la piel, cualquier erupción, irritación, a veces incluso picor, algún escozor, ardor incluso, o dolor, ¿bien? Se va a utilizar la manteca alcalité, va a ir en productos que contienen manteca alcalité, ¿por qué? Porque me va a bajar primeramente, me va a calmar, ¿bien? Incluso se utiliza en cosméticos para hombres, después de las 3-6, para aliviar todo lo que son las alteraciones que a veces se pueden producir al hacer el rasurado, ¿bien? También se puede utilizar, porque tiene una acción antiinflamatoria, la podemos utilizar incluso en la artritis reumatoide para dar un masaje, ¿no? Y lo podéis además acompañar después de algún aceite esencial más específico del dolor para utilizarlo en estas zonas, porque además amalgama bien, es muy emoliente. Luego es un gran regenerante, como decíamos, entonces si tengo una herida, una cicatriz, un moratón, ¿bien? Va a tener una función reestructurante, pero aparte suaviza la zona. ¿Por qué? Porque tiene esta cantidad de vitaminas que me va a funcionar para estimular todas esas células, ¿bien? Aparte, me va a proteger de los agentes externos, me va a proteger del frío, me va a proteger del viento, de cuando se me forman sabañones, ¿bien? El resultado va a ser excelente. Es un antienvejecimiento, como os comentaba. Entonces, en todos los tratamientos anti-aging, en todos los cosméticos que sean para esta función, para una función anti-aging, generalmente van a incorporar la manteca, ¿bien? Anti-arrugas, porque además tiene una función anti-radical libre, anti-oxidante, con lo cual frena el envejecimiento y entonces va a venir generalmente incorporada. Además, en las pieles grasas, cuando hay una alteración cutánea, como es el acné, es un producto que no es nada comedogénico, o sea, no va a formar lo que es comedón, no va a tapar el poro, con lo cual se puede utilizar perfectamente. Aunque el más indicado, el aceite vegetal, que más indica es la yoyoba, pero muchas veces algún cosmético para el acné llevará una cantidad también de manteca alcarité, muchas veces mezclado con yoyoba, por ejemplo, porque tiene una acción hidratante. Después, imaginaros, pues para los deportistas, ¿no? Lo que va a hacer la manteca alcarité es que como es muy emoliente, os decía, funde perfectamente en la piel, entonces va a producir una elasticidad en la piel y en las fibras, con lo cual lo que va a hacer es que el deportista recupere más rápidamente, ¿bien? Por esa vitamina F que incorpora, es un extra de nutrición, pero además es un extra de nutrición para el cabello, no solamente para lo que es el cuero cabelludo, o sea, que lo podemos utilizar en la zona de cuero cabelludo para hidratar, ¿bien? O también en las puntas, cuando hay unas puntas secas, esto va a dar brillo, va a dar volumen, va a dar flexibilidad, no solamente a la piel del cuero cabelludo, sino a las puntas del pelo, al pelo lo va a volver más suave, ¿bien? Además de esto, lo podemos utilizar como en muchos tratamientos, tanto de uñas como de pies, va incorporado la manteca alcarité, porque trabaja sobre grietas, ¿bien? Regenera las cutículas, regenera la piel, además se utiliza mucho, eso es muy utilizado por las embarazadas, porque le va a ir muy bien, no solamente las grietas del pezón, sino además en los bebés, cuando tienen dermatitis de pañal, lo que hace la manteca alcarité, es proteger esa piel, ¿bien? cuando los heces no absorben lo suficiente, pues entonces esa pis o esas heces, van a ir ablandando esa piel y alterándola más, cuando yo limpio bien, echo la manteca alcarité, eso me permite regenerar, y forma como una segunda piel, lo cual evita que esa dermatitis atópica, lo que haga es seguir evolucionando, volvamos, damos un paso atrás, y regenera la piel. Además, se utiliza también en lo que es como protector solar, os decía, ¿no? Cuando vamos a la playa, muchos de los productos, no solamente capilares, como os hablaba, sino también solares, lo que van a hacer es como calmar la piel, todas las sensibilidades, no solamente faciales, corporales, y no las que me proporciona, cuando no me protejo, todo lo que son las agresiones externas, me lo va a calmar, con lo cual, perfecto. Bien, los labios, por ejemplo, también, que los labios a veces tienden a agrietarse, es coger muy poquita cantidad, fundirla en las manos, y proteger la zona de los labios. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, compartirlo, podéis abonaros a mi canal de YouTube, y seguirme así en el canal de YouTube. Gracias a todos por estar ahí. Namaste.